Los casos de coronavirus en España rozan los 20.000 y se superan ya las 1.000 muertes. Desgraciadamente tenemos que seguir contando fallecidos. Hay 1.002 fallecidos a fecha de hoy y esto es una realidad. Así lo ha confirmado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que además ha dado más datos específicos de la situación actual. En cuanto al total de esos 19.988 casos, hasta ahora han sido ingresados en UCI 1.141. En este sentido tenemos una buena noticia y es que, aunque los ingresos en UCI son muy largos, son de hasta 28 días de ingreso en UCI, pero sí que es cierto que se empiezan a dar algunas altas. Esta es la última hora tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, aunque según ha asegurado Simón, es muy probable que estos datos infravaloren la transmisión total.